Se ha reunido con Panchito Leite, Nicolás Antialón, Paco Maraví, Jorge Anaya y Orlando Saúñi. Junto a los 56 años, César Ochoa ha pasado a la eternidad como segunda voz de la estudiantina Perú. Sus restos fueron llevados al auditorio de la Municipalidad de Huancayo, donde sus compañeros, seguidores y familiares lo despidieron con un sentido homenaje. ¿Con qué canción lo recuerda usted? Amor de pobre. A ver, un pedacito, chiquito. Algunos dicen que no te metiste, que no sé de tu clase, yo no entiendo de clases sociales, yo solo sé qué es. Temas como Mi dueña, Acuérdate de mí, Amor de pobre, Adiós Juventud, entre otros éxitos, hicieron que el huayno del Valle del Mantaro traspasara fronteras. ¿Como el sucesor de César Ochoa? Prácticamente, prácticamente. Y yo decía, pero César, no sé, no sé muchas cosas de folclor, no canto otras cosas. Entonces él me dijo, yo sé que tú puedes hacerlo. Vino Carlos a mi casa y me animaron y a raíz del ánimo que tenía César Ochoa dentro de mi persona, y escuchando algunos temas de grabación de él, pues, quedé. Actualmente, con Carlitos seguiremos caminando en esa batuta que prácticamente me ha dejado necesitar. César Ochoa tenía cáncer y falleció en el Hospital Neoplásicas del Tambo. Su compañero, la primera voz, Carlos Tapia, recuerda que cantó sus huaynos hasta el último día. El trabajo va a ser en tu momento, hasta que el último, siete, cuatro compromisos de César Ochoa cumplió, pero nosotros nos jurábamos de compadre, de César Ochoa cumplió. No podíamos tener nada, ya no decidió nada. ¿Cómo para qué hago? Entre lágrimas, Carlos Tapia despide a su compañero de escenario, al amigo que ahora está reunido con los demás integrantes de la Estudiantina Perú. Entre lágrimas, Carlos Tapia despide a su compañero de escenario,